Y aquí nuevamente voy a hacer otro video, este, quería comentar también en este video que no malinterpreten, me han comentado personas, no digo que, que hay personas que se dedican a nada más grabar puros videos de YouTube y no hacen, no hacen muchas cosas en su vida aparte de las normales. Pues, aunque no lo crean, yo tengo muchas cosas que hacer, pero aparto tiempo, porque llevo toda la vida dedicándole mi vida a las demás cosas, ¿verdad? Pero entonces, en esta oportunidad, pues, que puedo grabar videos, voy a grabar videos porque, este, me nace en el corazón, me nace en mi corazón, hacerles videos a ustedes para que los vean en YouTube y sonrean y sean felices. Este, entonces, ay, tengo muchos temas, por eso grabo bastantes videos, porque hay muchos temas y quizás nunca, no voy a terminar de hacer todos los temas, pero los que alcance, pues, ya va a ser una ventaja, ¿verdad? Entonces, este, en este video quiero hacer un tema muy, muy importante, todos son importantes, pero en este video quiero hacer el tema de el carácter y la actitud, ¿verdad? Una de las cosas que te va a hacer sobresalir en la vida entre la gente, entre la sociedad, entre las mascotas, entre todo, es el carácter y la actitud. Puedes tener el cuerpo más bello, la cara más hermosa, tener los mejores grados, tener los mejores títulos, o quizás no tener ningún título, puede ser la persona más fea, la persona más, más, que nadie mira, pero hay algo que te puede hacer diferente, positivamente, y es tu carácter y tu actitud. ¿Qué carácter y qué actitud ejercitas tú? ¿Eres la persona que por todo se enoja? ¿Que le pasa una mosca enfrente y ya porque le pasó aquí enfrente, empieza a enojarse? ¿O eres la persona que por más que le pasen una mosca, un avión, un caballo, todo, tienes un carácter positivo y sigues sonriendo? ¿Qué carácter tienes tú? ¿Tienes un carácter amargado? ¿Que te levantas en las mañanas pataleando todo, aventando las almohadas al piso y enredando las cobijas como un tornado, diciendo por qué me tengo que levantar hoy y hacer mi trabajo? ¿O eres la persona que por más mal que te ha ido, tú te levantas y dices, hoy va a ser un día positivo y voy a luchar por ser alguien con una actitud buena que alegre mi vida y la de la que me rodean? Entonces, tu actitud hace una diferencia inmensa en tu vida y en la de los que te rodean. Animo a que por más mal que te vaya en la vida, por más mal que te hayan tratado los demás, que tú luches por tener una actitud positiva y ser luz en medio de las tinieblas. Si se puede, si te esfuerzas y te dispones, incluyéndome a mí. Claro, recuerden, yo no soy persona perfecta, no vayan a decir, ay, ¿por qué tú no? Tú no pones el ejemplo, porque yo mis videos es para positividad. Yo creo que alguien más por ahí es el video de seguir el, de ser el ejemplo, por ahí es de ver algún video, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, tu carácter, tu actitud puede ser quien haga que tu corazón palpite más fuerte, pero positivamente, no con esa actitud de enojado o enojada, que cuando te enojas está palpitando tu corazón y la sangre corriendo, pero estás desesperado y desesperada porque te enojaste por una razón o circunstancia. Entonces te animo a que cuando te vayas a enojar, te detengas, detente 30 segundos y cuenta uno al 100 y si no uno al 20. Y di, yo puedo controlarme, yo puedo no enojarme y yo puedo sobrepasar esto que me está pasando. Yo puedo sobrepasar lo que a mi vida ha llegado y me está confrontando. Yo puedo echarle ganas y ser un humano positivo. Positivo, recuerden, me he dicho, hay que ser positivos. Y este, nuevamente, no me voy a dar por vencido. Quizás, este, quizá ya a nadie le importe mis videos, pero esta es una simia que estoy sembrando. Los árboles no crecen de la noche a la mañana. Yo sé que algún día va a haber una persona que va a ser bendecida con lo que digo detrás de la cámara. Hasta el rato, al rato con otro video. Y que viva los saludos de aquí del bello y hermoso estado de Arizona.